Ruiz Matope, un año donde ha habido muchas y muy interesantes salidas en 2022 de discos nacionales. Hacer una lista con los mejores no ha sido realmente fácil. He comprado muchísimos discos, especialmente este año, de música en castellano, en español. Voy a destacar primero unos discos que no están dentro de la lista, pero no quería olvidarme de ellos. Como es el disco de Roju, sonido diferente y original, pero que en comparación con su disco anterior baja mucho el listón. Uno que no ha llegado a entrar, que es Niña Polaca, que es Casak Lido este año, aunque es muy parecido al año anterior, parece como si fueran canciones descartadas del disco. No llegan a ser tan buenas canciones, en mi opinión. Luego también un disco de los esperados, Los Piyotes. Los Piyotes es un grupo de garaje punk argentino. Luego Discípulos de Dionisos, que es un grupo que hacen porno punk o algo así le llaman. El último disco no es tan descarado, tan directo. Y está muy muy bien, los he visto en directo, me lo pasé muy bien. Otro disco, que además lo he conseguido hace poco, es un disco editado por Fleshy Discos, el disco de Hogar. Te he seguido, te he seguido, te he seguido, mis demonios vienen a por mí. Es un grupo de pumpos punk, una mezcla ahí, muy interesante, muy bueno, pero lo he oído muy poco. Luego, el disco de Lagartija Nick, el último es un disco dedicado, creo que a los poemas de Winuel, si no, sí, son los poemas de Winuel. Y a mí Lagartija Nick me gusta mucho, al disco me gusta, pero eso de que, ostras, me falta un poquito. Y otro disco que sí, que me ha gustado mucho, que lo he oído bastante, es el de La Hélice. Nuevo punk. Pero el disco salió el año pasado, pero en físico no ha salido hasta este año. Estaría en la lista, pero se va a quedar para la lista del año que viene. Aún así, un disco recomendable. Entonces, ha habido discos que sí me interesaban haber tenido y que probablemente entrarían, hubieran entrado en la lista, pero no los he metido porque no los tengo físicamente y probablemente discos como el de Menta, que sí lo he oído en un grupo español. Luego está el disco de Doctor Explosion, que en su momento estuvo a poder volverme y se me fue la pinza y al final no lo he comprado, porque hay tantísimas cosas. Natalia Lacunza, una chica, creo que es Navarra, que hace pop, o también The Soul Jackets, los amigos The Soul Jackets. La verdad es que además se ha oído algún tema y es muy bueno. Los mejillones tigre, es una delicia. Yo los he visto en una sesión esta de tarde y creo que es el mejor grupo del mundo para una sesión de tarde, estarte tomando una cervecita, charlando, bailando, disfrutando, un grupo buenísimo. En directo no os lo perdáis. Luego está un rapero que creo que es venezolano, que se llama Ninsupa, y Natalia Laforcade, otra mujer que hace pop, pero de forma seria. Y bueno, ahora vamos a entrar en lo que es en la lista, lo que opino yo, los mejores discos nacionales de este 2022. He puesto en el último lugar, en el 32, este disco porque es un recopilatorio. Pero este disco es un disco de versiones donde hay versiones de un montón de artistas, incluso de algunos jóvenes como Carolina Durante, Viznaga, Están de Limbo, Los Estanques, Guadalupe Plata, Sesmuseum, Airbag, Los Malinches, Cápsula, Mejillones tigre también. Ah, es un disco recopilatorio, que es un homenaje que se hizo desde el sótano de Radio 3. Homenaje a Siniestro Donald haciendo versiones de sus canciones. Bueno, me ha encantado, para mí es una delicia. Luego un grupo, Margarita Quebrada. Margarita Quebrada hace un post-punk, el primer, el primero saca un EPEC muy bueno, valencianos. Pero esta vez le han metido más sonidos pop, quizás han buscado la comercialidad. En mi opinión, no está a la altura de las expectativas que yo tenía con ellos. Pero el disco está muy bien. Oyes el disco, los tíos son muy buenos y la esencia está ahí, hay alguna canción, no se aprecia el poder ese post-punk que también hacía en el primer B y es muy bueno. Bueno, un disco, ahora un disco de rap, las niñas ninjas del corro. Dos chicas, rap urbano de la calle, ella con muy buenas letras. Y es un disco que aunque salió en diciembre del año pasado, prácticamente no se escuchó hasta este año, entonces, muy recomendable. Luego, un disco de Johnny Vissero, que es un rock donde mezclan psicodelia, progresivo, meten pop, post-rock, ellos también son de la comunidad valenciana. Como músicos, tengo una canción buenísima. A mí me parece que son muy, muy buenos, combina mucho sonoridades y música, llegando casi un cierto aire progresivo, pero que el fallo me han chivado una amiga machito, que el siguiente disco lo van a grabar en castellano. Prácticamente ya no hay grupos españoles que canten en castellano. PUNK, disco de PUNK, un grupo que tenía, tengo su RTD y su disco, y su LP. Son muy acelerados. Esto lo ha editado Family Spree y este disco sigue la misma línea del anterior, con lo cual solo puedo más que celebrar. CROSSET, ya entramos en discos del hardcore, el post-hardcore, el metalcore. El principio es atornador, la verdad, luego ya sé, hay más melodías y más cosas así, pero va, un disco que está muy, muy bien. Hacemos sitio al pop con una chica que ella es chilena, pero lleva bastantes años en España. Ya lleva cuatro o cinco discos, más bien pop con cierto aire urbano, pero con canciones bastante reposadas, melodías muy bonitas, muy chulas. No ha tenido mucho éxito y yo creo que es de las mejores en pop, desde luego, a nivel nacional. Y una chica que ha merecido y merece estar muchísimo más arriba y tener un reconocimiento mucho mayor. Y ahora, los míticos del post-hardcore instrumental español, Tundra. Los dos discos anteriores, que en comparación con los anteriores, estaban, para mí, habían bajado mucho de nivel. Con este disco vuelven a estar muy arriba. Es un disco que se disfruta mucho y, bueno, arriba, abajo y buenísimo, buenísimo. Músicos como estos, además, en España hay muy pocos con esta calidad. Y que a mí me parece que para escuchar es alucinante. Otro disco de post-hardcore Shibuya, de post-hardcore y cierto aire de emo, el título es Apolo, está editado por Pundo No Records. Pundo No Records, otro sello recomendable, que tienen backcam, que si os gustan este tipo de sonidos, emo, post-hardcore, metalcore, pues tenéis que echarle un ojo. De disciplina, Limitar, un nombre bastante original y el título Ausencia Ganadora. Está editado por Flexidiscos, el primer disco que sacan. Spank, con aire post-punk, que está muy, muy bien. Con canciones que desde la segunda escucha ya empiezas a disfrutarlo mucho. Al rap, Shohai, uno de los raperos más destacados de la vieja escuela, perteneciente a milagres de verso, Hate, también es conocido como Hate. Me encantan las letras, se ha vuelto una especie de viejo cascarrabias como yo, que no le importa lo que digan y que expresa lo que él piensa sin tener en cuenta lo políticamente correcto. Los deja las cosas claras, guste o no guste, y no se cortan pelo. Voy a leer algunas de las frases porque tengo por ahí que él dice, y a mí me parecen, por ejemplo, frases cortas como no hay mejor religión que ser buena persona, o también no hay nada más pobre que fardar de dinero. Grandes verdades. Luego también hablas, pues en referencia a otros raperos, y el rap actual que a veces coge caminos bastante ridículos y estúpidos, pues les suelta, pues a un rapero le dice, decidme algo con amor, amorfo. Premio a ese rapper Soso, al más empalaoso. Vas de mimoso, oso Teddy, y eres Teddy Oso. Luego también en política, no sé, corta nada. Sus ideas de mierda se encuentran en el baño, al fondo, a la ultraderecha. Captan el voto del tonto mentecato, mentecateta, una grande y libre, era mi polla soltera. Algunos fans dejaron de serlo por mis ideales, si son los mismos que escribo en mis discos, su normales. Con la voz de Ilkastrazi, la puta rapera de la falange, que será lo siguiente, un punky nazi, el rap es antifa de toda la vida, y esos pijos de puta copiaron mis praxis. Deficientes mentales son el séquito, aplenden al emérito por no sé qué mérito. Bueno, no se corta nada, a mí me gustan mucho sus letras, me parece que el tío es directo, es un, a pesar de todo, de que está enfermo, incluso parece ser que tiene cáncer, no sé qué estado de estado, o si ha mejorado, ahora lo ha dicho, pero a pesar de ello, es un disco más luminoso, que a los anteriores quedan como más depresivos, él tiende hacia ello, a ser negativo, pero el disco está muy bien, las letras son muy buenas, y es un tío que respeto mucho, que la primera vez que lo oyes, no te gusta mucho, además utiliza muchísimas palabrotas, es muy bestia, muy a la hora de hablar, y creo que no hay una sola canción donde no suelta alguna burrada, o alguna soez. Soez, oye, qué fin. Bueno, seguimos, con otro disco, pues, editado por Pundo de los Records, el disco de Altair, Altair es un grupo de Madrid, que hace emo y post hardcore, pues, screamo, muy potentes, es su segundo disco, el primero muy bueno, y en este, en mi opinión, incluso se supera, ahí me ha gustado mucho, y lo he visto un poco por ahí, pero me parece que es un gran disco, el disco se llama, lo tengo que leer, siempre habrá luces en otro lugar, hay muy positivos. Ahora un disco de punk, de unos canarios, tenso, punk directo, ya veis la portada, el disco es como la portada, a mala leche, letras directas, que acabas cantándolas, y pegando gritos, y que, bueno, es como un niño, o sea, buenísimo, el disco es buenísimo, el directo de ellos es bestia, y cojonudo, son super jóvenes, además, tienen esa energía, que a veces, grupos de gente, que lleva muchísimos años, las tienen en las letras, pero quizás no en la actitud, que ellos sí tienen, ¿es una crítica? no, es una realidad, un disco muy bueno, Los Planetas, editado por su propio sello, El Ejército Rojo, llevan 30 años, granadinos, los quizás, los más grandes del indio español, volvemos otra vez, al punk juvenil, hecho por chavales jóvenes, un trío, que ya habían, estos ya habían estado, en varios grupos, tanto él, como su chica, siempre sacando discos, muy frescos, con letras, muy directas, tuvieron algún problema, en un grupo, que estaba, que formaron, que se llamó, Grupo Co Islam, donde hacían, una rima, voy a matar, a Pilar Rahola, con un gato de escayona, que era, más bien, una especie, de, de, de gracia, y la Pilar Rahola, les denunció, porque Pilar Rahola, y muchos no sabrán, están ahora, metidas mucho, en temas, es como una especie, de voz, del pueblo israelí, desde luego, es muy activa, en pro del pueblo judío, de los judíos, de Israel, y en contra, muchas veces, de los palestinos, del islamismo, está ahí muy metida, pero es una forma, a veces, y a la mínima, denuncia a la gente, y este es un disco, que, es un disco, que hace, es un disco, arcade punk, es una especie, es punk, con letras, sobre juegos, arcade, pues, de consolas, videojuegos, y, pues, que van matando, marcianos, y matacan, y me escondo, y tengo que coger energía, y todo el disco, es así, y, bueno, es, es súper curioso, está súper bien, son muy melódicos, a pesar de ser, es fresquito, está muy, muy bien, está el disco, de los estanques, con Annie B. Sweet, un discazo, buenísimo, muy, muy bueno, unos tíos, que son los, yo creo que ellos quieren ser, también, un poco por los nombres, que utilizan, burbuja cómoda, y elefante inesperado, yo creo que quieren ser, los que utilizan españoles, pero el sonido, es distinto, ellos, metensicodelia, progresivo, rock, siempre desde un punto de vista, actual, pero, conviviendo de esas, de esas raíces, y además, aquí son, con la voz de Annie B. Sweet, un discazo, una delicia, una calidad enorme, quizás es un poco, para un estado elevado de más, pero, le faltan ese toque garajero, que tienen los, los que quizás, un flamingo tours, un grupo de Barcelona, que hacen una especie de rock and roll, quizás le meten, toques de dulce oscuro, de rock and roll, y, tenía mala cara, y los ojos muy abiertos, pero es normal, llevaba tiempo muerto. Bueno, a mí me parece un discazo, buenísimo, ella es muy, muy buena, muy buena, tiene una persona real, una voz, churísima, verá avanzada, un poco de este sentido, es como una escopeta, pues, un poco el disco es así, con canciones de, de rock and roll, y con aire garajero, y tradicional, ella se llama, Silvia, Silvia Swanson, están desde el 2015, sacando discos, y este es, si no me equivoco, su tercer disco, grupo de punk, el disco más gallero, de los que van a salir aquí, sin duda, Irreal, de Barcelona, el último disco de Irreal, es muy parecido al anterior, que a mí me gusta mucho, han sacado solamente tres, tres o cuatro, le hacen una especie de beat, y hardcore, hardcore punk, muy en el estilo del primer disco, de Chaos UK, o Discharts, con una distorsión enorme, en las guitarras, buenísimo, buenísimo, cantaban hasta ahora, yo creo que cantaban en catalán, y en este disco, hay varias canciones, en castellano, con lo cual, a ver si se hacen, un poquito más conocidos, en esta selección, hay también, un cassette, porque, es el cassette, de Santa Acompaña, es un cassette, es un otro grupo valenciano, que hacen post-punk, con una chica, las voces, súper jóvenes, no sé si, llegaran a 100, de los 20 años, incluso en directo, se les nota, que son muy buenos, que están muy ensayados, tocan la guitarra muy bien, se compenetran muy bien, solamente, lo han sacado el cassette, porque no han sacado, en otro formato, más que en cassette, con lo cual, no han buscado comercialidad, ninguna, son muy muy jóvenes, y bueno, la verdad, es que es post-punk, muy, con tipo de presión sonora, el post-punk, de J Division, de post-punk ruso, y un poquito más arriba, aquí está, uno de los mejores, grupos jóvenes, de los últimos años, que en el estorzón, esto va encajado ahí dentro, ahora lo van a sacar, Carolina Durante, que hace, proga alternativo, pero, pero con una actitud, muy pan, incluso en directo, es muy, muy bestia, muy guay, es para pegar gotes, para divertirse, y bueno, hay quien dice, que son los, los bikinis actuales, en mi opinión, para nada, estos son mucho mejores, que los bikinis, gran disco, gran grupo, y bueno, y otro disco, de sonido muchacho, es este, Depresión Sonora, un chico que se llama, Marcos Crespo, que hace post-punk, muy en la línea de, de Joy Division, ese, Bauhaus, ese tipo de grupo, sobre todo Joy Division, son chavales muy jóvenes, que ahora están haciendo post-punk, y que están influenciados, por, esa, ese apogeo, del post-punk ruso, que realmente, el post-punk ruso, es, copia de, de, entonces, se llamaba, after-punk, de, 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 de los años 80, y ellos, han hecho, un camino así, un poco extraño, para llegar, a ese sonido, desde, por Rusia, este es un chico, además, que tiene una gran calidad musical, él, no solamente, se dedica a utilizar, samples, y, y recursos, electrónicos, sino que, también toca guitarras, toca bajos, los, y, él ha compuesto, todas las canciones, y me parece, que es de Joy Division, mucho, mucho futuro, quizás, he visto, lo he visto en directo, he visto, que estaba un poco, agobiado, por ese, ese, éxito, esas, chicas, gritando, en el primer, en primera fila, a mí me sorprendió, mucho, pasándole el móvil, y, bueno, quizás, entró en ese juego, de coger el móvil, sin grabarse, con lo cual, al final, todo el mundo quería, grabarle el móvil, y él, se sentía, estaba muy agobiado, a mí, en el último momento, pues, él se le veía, muy agobiado, me acendió, me filmó el disco, pero si estaba, como pendiente, para los lados, y, yo creo que, le va a costar un poco gestionar, esa fama repentina, que está teniendo, por otro lado, fama merecida, bueno, un grupo de Barcelona, los Yolos, es como una especie, de post-punk, con noise, porque, buenísimos, intensos, a mí, me gusta, aunque tienen alguna canción, así, bastante colorida, a mí me parece, que es un gran grupo, es un EP, se hace muy corto, y, a mí, me encanta este grupo, sus canciones, y, bueno, no está más arriba, porque no está, yo creo que ya, hace tiempo que lo tengo, si no, estaría, no en el número uno, pero más arriba todavía, y, porque es que este año, han salido discos muy buenos, como, el disco de, Los Pulsetes, Llevan siete discos, desde hace 16 años, ahí están, siempre en el indie, en el alternativo indie de guitarras, sin tonterías, sin moñerías, con letras directas, dan, metiendo el dedo a la llaga, y, bastante auténticos, en mi opinión, auténticos, siendo ellos mismos, haciendo lo que les gusta, y expresándose, como a ellos les apetece, tanto políticamente, como socialmente, con canciones y letras, que son, tremendas, que, no se cortan en, en calificar al fascismo, y, ciertas actitudes de mucha gente. Discazo de este año, Viaje al centro de un idiota, está editado por Starter y TK, este es Enric Montefusco, la portada preciosa, Enric Montefusco, es el cantante de Stan Steele, de una banda que a mí me gusta muchísimo, que ha tenido, saco bastantes discos, y, ya hace, pocos años, pues, ya dieron por finalizada su etapa, él ha sacado varios discos en solitario, que no los conocía, él lo ha conocido con este disco, y me ha parecido, increíble, un disco, de donde él habla sobre, la muerte de su padre, sobre, sus abuelos, la familia, su hijo, y, donde, es muy, muy directo, muy claro, sobre sus cosas, muy íntimo, eh, marcado por la belleza, y, guau, es una gozada. Discazo del año, que además te llega, te llega muy adentro, y que es muy, muy bueno. Discazo de Post Punk, Bulk, cantan, hasta ahora cantaban, en, en, en inglés, son de Bilbao, y este disco lo han cantado, en, en euskera, quizás, el siguiente lo saquen en castellano, y entonces darán el bombazo, porque además, mucha gente, me ha sorprendido verlo, en listas, de, de muchísima gente, que lo ha puesto arriba, hacen una especie, de, Post Punk, eh, en realidad, Fantasy DC, cuando me mete caña, Shame, y, si vamos a los clásicos, The Fall, que experimentaba mucho, con muchos cambios, tiene un directo, muy bueno, el chico, bueno, tiene una gran personalidad, y, y, y muy, muy buenos, gran disco, que, ya lo digo, solo le falta, que saquen uno en castellano, para dar el pelo bravo, otro disco, de Post Punk, en la misma onda, Post Punk de guitarras, eh, parecianos, tienes un problema, pues claro cabrón, mentalidad, de tiburón, tienes un problema, de una solución, mentalidad, de tiburón, tienes un problema, ves y búscalo, mentalidad, de tiburón, el nuevo underground, viene de Valencia, editado por un sueño, que en mi opinión, es el máximo representante, de lo que es el underground, en España, que es como es, flexi discos, echarle una oje, a su catálogo, si es que, yo lo recomiendo mucho, y es un, un discazo, es probablemente, por no conocerse, serán de esos grupos, que sacan muy buenos discos, que van a, que van, hacen muchos conciertos, porque, su sonido es muy bueno, y sus canciones son muy buenas, y, pero que no vayan a llevar allá, porque no se les dé, se les haga, en los medios, el caso que, que hace falta, ni siquiera en Radio 3, que está volviéndose, cada vez, una emisora más, más comercial, es un poco, creo, triste ver como, eh, le dan más cabida, a ciertos sonidos, de pop, comercial, no solamente, no solamente eso, sino que a veces, les promocionan, con conciertos, cuando no los necesitan, porque, ya en otras radios, ya lo tienen, una radio pública, que hasta ahora, siempre ha sido, eh, una radio, de las músicas diferentes, para la gente, que le gusta la música, que no sea comercial, y que sea diferente, una radio cultural, y se está volviendo, una radio fórmula, poquito a poco, cada vez, es más evidente, eh, no sé si ese es el camino, o es, va a convertirse, en una radio más, eh, yo la estoy viendo, sigo oyéndola todos los días, y me gusta, pero, cada vez, soy más crítico, como soy, cada vez, oye más pop comercial, eh, caltodo, eh, casi siempre, voces femeninas, de pop comercial, y que no, no aportan absolutamente, nada a la vozidad, ahí está mi crítica, que no me puedo estar callado yo, por eso, Jai, gran disco, de, de rap, Eric Urano, eh, un tío del que se ha hablado, menos de lo que se debería hablar, eh, quizás por ser, un rap, experimental, pero él le mete un aire de futurista, sus letras, habla sobre el Valladolid, el futuro ambientado, porque él es Vallisoletano, y el anterior disco se llamaba, eh, Valladolor, incluso, pero este es, original, tiene, eh, música diferente, muy, muy bueno, el disco es tremendo, y, del rap, el noise, noise y oscuridad, como, como, la portada, un hombre solo, contra el imperio, un hombre solo, contra el imperio, un hombre solo, contra el imperio, estos son los Balcanes, que hasta ahora habían sacado EPs, nada más, muy distanciados en el tiempo, pero, bueno, me gusta el noise, el ruidismo, y, y, sonidos, dos sonidos oscuros, un disco muy bueno de soul, asturianos, muy intenso, muy, muy silencial y oscuro, más, de los grandes, que podía, seguramente, si el disco hubiera salido, más recientemente, estaría en el número uno, bueno, en el dos, dos sonidos, nada, no para de sacar discos, bueno, llevan cuatro discos, tampoco llevan tanto tiempo, con el mejor directo de los grupos españoles, yo creo, no sé cosas en las letras, con críticas sociales, son inglesas inteligentes, y, casi intelectuales, a ratos, de la, no voy a decir que es la mejor banda, porque sería un poco, de lo mejor que hay en España, no más antes. La Plata, en el número tres, que salió a principios de año, que me voló en la cabeza, que lo he escuchado muchísimo, incluso tengo, tengo dos discos, de tanto me gusta otro, que sale en otro formato, con la canción cortada, post-punk, con galle de pop, donde hay muchos sintetizadores, también, guizarras, hay bastantes, son bastantes, excelentes en el grupo, y, tiene unas muy buenas canciones, con grandes melodías, y, bueno, como no, tienen que ser de ellos, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, cuando digo Valencia, me refiero a la Comunidad Valenciana, bueno, el que casi es el número uno, la URSS, lleva como 15 años, sacando discos, de Granada, haciendo, pum, en cada disco, se van, desacelerando, hacían un pum, muy energético, y que cada vez, se van, pausando, y cada vez, que saca un disco más posada, que a quien le gusta, los más acelerados, a mí, me parece, que va a hacer un disco, saca un disco, que tiene, además, canciones, que a mí, me parece, que, que comercialmente, podían ser muy buenas, y que entran fácil, y que con melodías, y bueno, no sé, pero el disco del año, para mí, ha sido, sin duda, un disco, que, que salió, en diciembre, del 2021, pero, que, bueno, la portada, realmente, me parece que es esta, es por atrás, blanca, con esta forma, pero, bueno, yo les muestro, la que es la parte de adelante, y es el último disco, de, la boda, han hecho un disco, donde han cogido, partes del cancionero, tradicional, burgalés, seleccionando, partes de las letras, y han hecho, una maravilla disco, mañana voy a burros, ven tú si quieres, pausado a veces, pero, sin perder a veces, también, le meten ritmo, y, intensidad, la de morirá en tus brazos, que abel y rosa clavará, es un disco, que, autoeditado, sin promoción ninguna, que han sacado, vídeos muy chulos, y que, gracias a esos vídeos, y el boca a boca, tienen muchísimas visualizaciones, para un disco, de una discográfica independiente, sin promoción ninguna, y que no ha salido en los medios, apoyado en la belleza, y la maravilla, que es este disco musicalmente, como quieres que te quiera, si todo el mundo lo sabe, desde el día en que nos guíen, es un disco, que salió, en diciembre, de 2021, pero, que era imposible conseguirlo, yo no lo pude conseguir hasta febrero, muy difícil, muy difícil de conseguir, en vinilo, creo que, no sé exactamente, si solamente salió en streaming, en diciembre, y luego en físico, solo estuvo disponible, creo, yo creo que solamente estuvo disponible, en el 2022, con lo cual, yo lo meto en la lista de 2022, porque en la de 2021, no estaba en ninguna lista, porque no apareció, no, físicamente no estaba, contigo porque me matas, y sin ti porque me muero, una maravilla, musicalmente una maravilla, que debería ser, muchísimo más conocido, lo mismo a tope, y bueno, una lista, un poco basa, en mis gustos personales, y huyendo de, de lo que quieren los demás ver, sino, aportando lo que es, mi honesta opinión, sobre los discos, y mis gustos, así que, lo mismo a tope, disfrutad de la musica.